Bueno amigos, Argentina entonces se consagró campeón mundial y ya han habido obviamente muchas reacciones alrededor del mundo desde músicos, políticos, exjugadores, etcétera, todo el mundo está con ese título de Argentina por ejemplo el multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla y también dueño de Twitter, entre otras empresas incluso viajó hasta Qatar, subió algunos vídeos a sus cuentas de redes sociales y verdaderamente quedó muy impresionado con el partido que observó, incluso en uno de sus tweets publicó duelo en el desierto, no pude haber pedido por un mejor juego, increíble, partido por Argentina y Francia Elon Musk entonces estuvo presente y reaccionó a lo que fue esta victoria de Argentina contra Francia Otra reacción más, observamos a la cantante colombiana Karol G que tuiteó en su cuenta de Twitter anda pasá, anda pasá, reaccionando así al final entre Argentina y Francia Otro cantante latino más, bastante popular a nivel mundial, conocido como Bad Bunny también estuvo bastante pendiente del juego de la Argentina con Francia e incluso postó algunas imágenes de él posando con la camisa de Messi un aficionado, bastante creo que, si no me equivoco el es puertorriqueño pero no estoy seguro, no sigo mucho su música, para ser honesto pero así celebra entonces, bastante activo en redes sociales apoyando a la selección argentina Otro ejemplo más, tenemos al actor Ryan Reynolds que es conocido por varios papeles como por ejemplo, es el actor de Deadpool, también actuó en películas como Linterna de Verde entre otras y tuiteó, Dios mío, la Copa Mundial de la FIFA, este juego es hermoso y realmente, pues bastante emotivo Ryan Reynolds con lo que vendría a ser entonces la Copa Mundial y particularmente esta final entre Francia y Argentina También otra cantante que reaccionó, la reggaetonera Natta Natasha creo que también es puertorriqueña, pero no estoy 100% seguro una rapera bastante popular bastante seguidora también de lo que vendría a ser la selección de Argentina reaccionó bastante sorprendida con lo que fue el partido y celebró también la victoria de la selección argentina otro rapero bastante más conocido a nivel mundial es el estadounidense Snoop Dogg que también, bueno, hablaban de que es fanático de la selección argentina y tuiteó GM, What a Game bastante sorprendido también, quizás no fue tan expresivo en redes sociales pero sí, en otras ocasiones Snoop Dogg ha manifestado ser seguidor sobre todo de Messi, también no tanto de la selección argentina pero sí bastante seguidor de lo que es el Daniel Messi otro que se expresó en redes sociales es el presentador inglés Pierce Morgan, muy amigo, amigo personal, íntimo de Cristiano Ronaldo y se terminó manifestando, reconociendo a Argentina como un digno campeón reconociendo también que fue un partido en la final con mucho drama y la verdad, un partido muy emocionante y Pierce Morgan, que bueno, en días anteriores se había dedicado a tirarle a Argentina por arriba y por abajo, bueno, al final terminó reconociendo que pues son justos campeones y merecieron sin lugar a dudas ganar esta Copa del Mundo otro atleta que siguió bastante cerca a la final fue el basquetbolista LeBron James para muchos, el mejor jugador en la actualidad de la NBA jugador de los Lakers de Los Ángeles subotillando primero, alabando el triplete de Mbappé y luego reconociendo también a Messi como The Goat en lo que vendría a ser el mundo del fútbol LeBron James también, que ha manifestado ser seguidor incluso ha dicho también que le gusta mucho jugar FIFA en el Playstation y reaccionó entonces al campeonato de Argentina otro cantante que reaccionó, Daddy Yankee otro reggaetonero más, este sí lo conozco un poco más a diferencia de los otros, Daddy Yankee también muy seguidor de la selección argentina muy seguidor de Messi, realmente muchos de estos famosos que quizás no son tan futboleros de países que no son muy futboleros pero sí sigue mucho a Messi Messi es definitivamente un jugador muy muy querido a nivel mundial y Daddy Yankee entonces celebró el título de la Argentina también hubo algunos políticos que se manifestaron por ejemplo el caso del presidente de Francia Manuel Macron, felicitó a la selección de Francia por el partido que hicieron y bastante pelearon hasta el final y también felicitó a Argentina y a los seguidores del equipo por esta gran victoria otro político que se manifestó fue el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama que felicitó a Argentina y también a nuevamente The Goat Lionel Messi por haber ganado la Copa del Mundo y finalmente otro político que se manifestó quizás no de forma tan directa pero el sitio de noticias alerta news publicó o comentó que el presidente de Rusia Vladimir Putin felicitó por teléfono al presidente de Argentina que es bastante amigo de Putin por la victoria en la selección por la victoria en la Copa del Mundo de Qatar 2022 entonces también Putin siguiendo de cerca la final de la Copa del Mundo por otro lado algunos ex jugadores también se manifestaron ante la victoria argentina por ejemplo Wayne Rooney diciendo que para él esta es la mejor final que ha visto de una Copa del Mundo y felicitó también a ambos equipos por el desempeño en la final otro jugador muy conocido Claudio por Canigia que fue jugador de la selección argentina durante muchos años muy amigo de Maradona también bastante feliz manifestó en Twitter aguante carajo aguante Argentina carajo el pueblo argentino se lo merece muchas gracias muchachos por otro lado también el ex futbolista estadounidense y ahora comentarista para distintos medios de prensa cadenas importantes en los Estados Unidos Alexis Lala también dijo o mencionó que para él esta es la mejor final en una Copa del Mundo y bastante feliz por el resultado final de un gran partido que todos pudimos observar por otro lado también Ike Casillas alabó la labor del técnico de Argentina y yo creo que aquí un poco tirándole quizás a este técnico el ex técnico de España Luis Enrique porque Ike lo que dice es en silencio sin hacer ningún ruido ha sabido llevar a Argentina a lo más alto al contrario a lo que hace Luis Enrique lo que hizo Luis Enrique que incluso se puso a hacer streaming en medio mundial una cosa increíble pero bueno tuvimos entonces bastantes reacciones de este triunfo la selección argentina seguramente en las próximas horas van a salir todavía más reacciones de diferentes personalidades dentro y fuera del fútbol pero bueno en fin por cierto ustedes que piensan realmente esto fue la mejor final en la historia por lo menos de las que yo he visto de las que yo tengo memoria aproximadamente del 98 hacia acá y yo creo que si es la mejor que yo he visto la del 2014 también fue bueno o sea fue un buen partido con llegadas y todo otras finales bueno la del 2008 tuvo bastantes goles pero yo creo que esta sí si es la mejor final al menos que yo haya visto de una copa del mundo pero bueno en fin y eso va a ser todo por el video de hoy y los espero entonces para el siguiente video chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.